Esta semana en Noti Vida, detalles del gran encuentro de Corpus Christi en el Faro a Colón. Tenemos imágenes exclusivas del primer Rosario de Hombres que se realizó en la zona colonial. Y casi finalizan los preparativos para la Jornada Mundial de las Familias. Diócesis de San Pedro de Macorís congrega más de 3.000 personas en la Basílica. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Nos complace contar con su sintonía. Por gracia de Dios nos encontramos para compartir el acontecer de la Iglesia a nivel local e internacional. Así es, Marina. Una nueva oportunidad para lograr informarnos. Agradecemos su sintonía cada semana. Y esta semana, justamente, la Iglesia celebra la Fiesta de San Luis Gonzaga, jesuista y patrón de la juventud católica. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 31 de diciembre de 1726. Luis Gonzaga fue un joven valeroso y decidido, que tuvo el coraje de decir no a los valores que le presentaba su ambiente y de abrazar contra todos un estilo de vida que lo llevó a imitar a Cristo, dando su vida por los demás. Felicidades a la Iglesia por este gran ejemplo de vida para nosotros los jóvenes. Y con eso, iniciamos de inmediato con todo lo que aconteció en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Así es, Raisa, y bajo fuerte lluvia y la bendición del Santísimo Sacramento del altar, la Iglesia desafió todo impedimento para celebrar la solemnidad del Corpus Christi. Un encuentro donde se puso de manifiesto la fe, armonía, esperanza y valentía de la fiel peligresía. Miles de personas se reunieron para caminar junto a Jesús e Eucaristía. Y luego de peregrinar, cada vicaría en compañía de Jesús, junto a representantes de los obispos, los fieles, pues llegaron a este punto de destino final, que era el Faro Colón, pasada las cuatro de la tarde, cuando inició la Eucaristía presidida por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa. Veamos parte de lo que compartió en la Eucaristía. Realmente estamos aún debajo de la lluvia, estamos contentos de este encuentro. Lo habíamos extrañado dos años sin encontrarnos, así como arquidiócesis, pero tampoco como vicaría, porque la pandemia nos creó problema. Pero estamos contentos y con esta concentración estamos diciendo adiós a la pandemia. Monseñor Osoria indicó que durante los años de la pandemia se expresó el deseo de encontrarnos para celebrar Corpus Christi de manera presencial. Años de ausencia en los que no podíamos celebrar la Eucaristía, pero sentíamos ese deseo y ese anhelo de congregarnos y celebrar nuestra fe. Así lo sostuvo Monseñor. Aseguró además ante miles de feligreses que valoramos la Eucaristía y eso se manifestó en el tiempo de ausencia. Un gran amor a la Eucaristía. Eucaristía, valoramos el sacramento de la Eucaristía y nuestras celebraciones eucarísticas. Valoramos nuestra vida eucarística. No hay comunidad sin Eucaristía, pero valoramos también la necesidad de que de la Eucaristía surjan estas acciones solidarias y que se note en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, esa vida comunitaria, esa solidaridad con los hermanos. Al concluir su homilía, invitó a los fieles a dar gracias a Dios por este día, por su presencia en la Eucaristía, por la fraternidad y la solidaridad. Que Él nos anima a todos. Finalmente, se llevó a término con la realización de los ritos y la feligresía se marchó de la actividad empapados de amor y con la bendición de Dios de haber compartido esta fraterna y este fraterno Corpus Christi, como hace dos años no se había podido celebrar. Enhorabuena por esta iniciativa. Y en otro orden, el pasado sábado 18 de junio, se celebró en el Parque Colón, en la zona colonial, pues el primer Rosario de Hombres, un evento religioso que inició en Polonia y luego se ha ido propagando por diversos países europeos, llegando a nuestro continente, especialmente a países latinoamericanos. Consiste en que un grupo de laicos de diversas instituciones, movimientos y organizaciones eclesiales, pues se ponen de acuerdo para la organización del Rosario en Santo Domingo, el caso puntual de nuestro país. Y la razón por la que se lleva a cabo este evento es que en todo el occidente cristiano se busca dar una manifestación pública de nuestra fe católica ante la decadencia moral y religiosa que viven nuestras sociedades, con el avance de la secularización e imposición de ideologías liberales y dañinas que afectan, como sabemos, la integridad humana. Al mismo, este Rosario de Hombres, pues destacamos que tiene la intención de dar muestra de que esta devoción, de que esta oración a la Santísima Virgen María no está solo dirigida a mujeres, a personas mayores, sino que también convoca a todos los caballeros, hombres, hijos de María, según explicó el organizador de esta actividad, o más bien uno de los colaboradores, para que fuera posible esta iniciativa por primera vez en la ciudad de Santo Domingo. Y en otra noticia, la Universidad Católica Santo Domingo sirvió de sede para el Encuentro Mundial de las Familias Santo Domingo 2022, acogiendo así el llamado del Papa Francisco. El padre Mario de la Cruz Campuzano, Vicario Episcopal de Pastoral, Familia y Vida del Arquidiócesis de Santo Domingo, explicó qué se busca con el Encuentro Mundial de las Familias. Veamos. Bien, este es el Encuentro Mundial de las Familias, que el Papa nos pidió que realizásemos este encuentro en todas las diócesis del mundo, previo al Encuentro Mundial, al décimo Encuentro Mundial de las Familias, que se va a tener en Roma, del 24, del 22 al 26 de este mes, o sea, la semana que viene. Y por eso hemos querido reunirnos con las familias, aquí para tener los mismos temas que se van a tener allí en Roma, tenerlos aquí, con el objetivo de que las familias vivan este contenido tan hermoso, con estos temas tan hermosos, y con especialistas en el tema, como son los dos obispos que tenemos, Monseñor Raúl Bessosa, Monseñor Ramón de la Rosa, también Sergio Abreu, el padre Vladimir Pérez, y el matrimonio coordinador nacional de la Pastoral Familiar de San Región. Don Edgar Peña Parra, sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, como su enviado especial a la clausura del año jubilar altagraciano, el próximo 15 de agosto de este año 2022. Ahí se cumplen los primeros 100 años de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Altagracia, que tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo durante el periodo de la ocupación militar americana, entre los años 1916 y 1922. Para el evento de significativa trascendencia en el ámbito de la religión católica, se trasladó la Santa Imagen desde la Iglesia de San Dionisio, antiguo santuario en Higüey, hasta la Catedral Metropolitana de Santo Domingo. El anuncio se hizo público el sábado 18 de junio a través de un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Y seguimos nosotros muy felices por todo lo que implica este año jubilar altagraciano, sabiendo que la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, es justamente la protectora de todos los dominicanos. Enhorabuena y que podamos, como fieles, aprovechar la gracia que supone este tiempo y acogernos para profundizar más en la devoción a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que definitivamente siempre, siempre nos lleva a Jesús. ¡Ay, esa qué don tan precioso tenemos al tener a la Santísima Virgen como Madre y como modelo de mujer, por supuesto! Así que enhorabuena por todo lo que se está haciendo en el marco de este año jubilar. ¡Qué maravilloso es ver todas las iniciativas que han trascendido, señores, el contexto de los templos y se han hecho concursos, se ha llegado al Vaticano, hemos tenido presencia de manera muy especial y ya puntualmente, pues esto que hemos compartido, de quien es ese enviado especial de su Santidad Francisco para este evento tan trascendente en nuestro país, en el que ya vamos en conteos regresivos, Raiza. Claro que sí, así es. Y nada, Marina, con esto vamos a conocer de inmediato la opinión de los Multimedios Vida, que como siempre viene de la voz de nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Hoy quiero hablarles de la salud mental. Debido a la gran cantidad de reclamos que hemos visto en las últimas semanas sobre el estado de instalaciones dedicadas a la salud mental en nuestro país, hacemos el llamado de que la misma es tan importante como la salud física, pues ambas van de la mano. Las consecuencias negativas del déficit en los servicios dedicados para la salud mental se hacen aún más visibles a medida que avanza el tiempo. especialistas en el área coinciden en que hay un importante incremento en los trastornos emocionales y condiciones de estado mental entre la población dominicana, mucho como parte de las escuelas de la pandemia del COVID-19. Es importante resaltar que los trastornos mentales son punto clave y causas de suicidio, homicidio y acciones que nos afectan significativamente como familia y como sociedad. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades competentes poner un poco más de atención al tema de la salud mental, pues la situación va en aumento y esto podría desencadenar consecuencias fatídicas mayores a las que ya tenemos a la vista, la cual es necesario evitar toda situación de lamento con respeto a la salud mental. Muchísimas gracias y bendiciones. Fue la opinión del reverendo padre Kennedy Rodríguez en esta ocasión haciendo mención a la importancia del cuidado de la salud mental que hemos visto que es tan relevante como la salud física y espiritual. Así que enhorabuena por esta exhortación. Ya nos toca a nosotros ir al corte comercial. Raiza, invitamos a que mantengan la sintonía. Al regreso, conocemos lo acontecido en las diócesis de nuestro país. Mantengan la sintonía. Mantengan la sintonía. Mantengan la sintonía.